Estamos enfrente de Doña Manolita y este es el lugar más popular para comprar lotería de Navidad. Pero lo flipante es la pedazo de fila que hay. Comienza aquí, aquí hay un espacio entre la fila, pero es que la fila continúa y continúa y continúa. Toda esta gente está esperando para comprar lotería de Navidad. Aquí otra vez tenemos otro espacio para que la gente pueda entrar a la tienda, pero es que la fila continúa y continúa todo para comprar lotería de Navidad. Pero es que continúa, aquí espacio para que la gente entre al gordo inglés, pero la fila continúa y continúa. Es interminable esta fila para comprar lotería.